Hola, en este videotutorial te mostraré la plataforma de ProQuest eBook Central. Aquí tendrás acceso al texto completo de libros electrónicos de temática multidisciplinaria en inglés y en español. Recuerda que siempre debes acceder a través del portal de la biblioteca en www.bip.ibero.mx. Una vez que estés aquí, es importante identificar la sección de recursos electrónicos. Y acceder a través de la búsqueda alfabética en el botón verde. Este recurso se llama ProQuest eBook Central y lo localizas en la letra P. Aquí es importante que te valides como miembro de la comunidad Ibero con tu tipo de usuario, cuenta y contraseña. Es importante que en esta plataforma te registres y crees tu cuenta. De esta manera tendrás acceso a una estantería personal virtual en la que podrás ir organizando tus libros electrónicos con los que te encuentres trabajando e ir organizándolos por disciplina o temática. ¿Cómo haces esto? Identifica del lado superior derecho Iniciar sesión. Y si vas a crear este registro, simplemente debes dar clic en Únase a eBook Central. Ahí te solicitará tu nombre de usuario, contraseña y tu correo electrónico. En este caso, como yo ya tengo creada esta cuenta, simplemente voy a poner mis datos y doy clic en Iniciar sesión. Aquí observarás que puedes hacer una búsqueda básica en este espacio. Cuando no tienes un título exacto, puedes buscar por temática. Por ejemplo, yo quiero buscar libros sobre metodología de la investigación. Si tienes un título exacto, puedes acceder a través de la búsqueda avanzada e introducir el nombre del título exacto del libro que estás buscando. E incluso puedes también incluir el nombre del autor. En este caso, con el término de metodología de la investigación, estoy recuperando 63 títulos de libros, tanto en inglés como en español. Del lado izquierdo encontrarás algunos filtros. Puedes filtrar por año de publicación, por disciplina, por idioma o inclusive por el nombre de los autores. Por ejemplo, a mí me interesa el primero, que sería metodología de la investigación. Puedo acceder directamente al contenido del libro en la liga del título o bien hacer uso de las herramientas que encontrarás a mano derecha. La primera es una carpeta con un signo de más. Si es que tú quieres crear un estante y organizándolo por temática, por disciplina o por materia, puedes ir agregando este título a una carpeta. En este caso, yo voy a crear una carpeta que se llame metodología. De esta forma, vas a ir agregando, creando carpetas e ir agregando los materiales que correspondan a esta temática de tu interés. Puedes también aquí mismo, del lado derecho, revisar el índice del contenido para ver qué tan pertinente y sobre todo relevante es para ti. Puedes aquí ir viendo el contenido del libro. Por ejemplo, a mí me interesa el bloque 4, modelos de investigación cualitativa y cuantitativa. Puedo leer en línea este capítulo o bien descargar este capítulo en PDF. Voy a dar clic en leer en línea y vamos a revisar este capítulo. Aquí observarás que nos va a llevar directamente al capítulo que seleccioné. Otra cosa importante es aquí de tu lado izquierdo, en la parte superior, puedes introducir algún término que desees recuperar dentro de este título del libro y te va a llevar a las secciones del libro donde se aborde este término o palabra clave. También aquí mismo puedes picar, dar clic y encontrarás tu índice y puedes ir cambiando de unidad o bien en otra temática que te gusta investigar. Me gustaría mostrarte las herramientas que puedes utilizar en la parte superior derecha. Puedes ir cambiando de página atrás y adelante o bien ir bajando tu cursor. Puedes ir también haciendo uso de estas herramientas como son el zoom, acercar, alejar, de tal forma que quede más cómoda la lectura y la vista de este material. Puedes también anotar alguna nota en particular. Puedes aquí agregar un marcador para indicar en qué página vas de tu lectura o bien que aquí vas a tener alguna nota. Estas notas las puedes hacer aquí, dar clic, por ejemplo, pues, pregunta de examen o confrontar tales definiciones, etcétera, y simplemente le das guardar. También encontrarás del lado superior lo que sería el resaltador o subrayar tus ideas principales. Les voy a ir a una sección donde haya más texto. Por ejemplo, esta sección la voy a subrayar y esta la voy a marcar o a resaltar. De color amarillo puedes también ir, por ejemplo, sacando la cita de esta fuente que estás consultando. Y bueno, si das clic ahí, pues, puedes obtener el formato o el estilo de cita, que puede ser APA, Chicago, Harvard, MLA o Vancouver. Y le das simplemente Control Copy y de esa manera tendrás tu referencia. También puedes compartir el vínculo. Este es el enlace permanente en donde se encuentra el libro. Control Copy y ahí tenemos el enlace junto con tu referencia. También podemos imprimir en PDF, por ejemplo, este capítulo o hacer un PDF de tal página a tal página, etcétera. Aquí yo ya hice mi PDF. Puedo también, bueno, pues, imprimirlo en PDF. Puedo también seleccionar un párrafo e indicar que lo quiero copiar. Lo puedo pegar este texto en un documento de Word con la ventaja de que al momento que insertes en tu documento esta referencia, esta cita, pues, está incluida la fuente de donde la obtuviste. También podemos descargar el capítulo en PDF o hacer una descarga por completo del libro. Esto es, tiene una ventaja que no necesitas tener conexión a Internet. Lo puedes descargar. Primero descargar el libro en tu dispositivo móvil en una aplicación o en un software que tiene esta plataforma. No tienes que comprar nada. Se llama Adobe Digital Editions. Y seguir las instrucciones para que puedas descargar el libro en su totalidad por siete días en tu dispositivo móvil sin necesidad de tener conexión a Internet. Voy ahora nuevamente aquí al inicio. Y, bueno, pues, ¿dónde están mis libros? Mi estante personal, pues, lo ubicas aquí en la parte superior derecha como estantería. Y, bueno, pues, aquí del lado izquierdo están las carpetas en donde puedes ir organizando tus títulos de libro de acuerdo a la temática, a la materia o al semestre que estés llevando. De tal forma que si los puedes ir organizando, pues, simplemente cuando accedas a esta plataforma, te puedes ir a tu estantería e ir trabajando en estos folders directamente en los libros. Recuerda que cualquier duda o comentario al respecto, envíanos un correo a servicios.biblioteca.iblioteca.mx. Gracias.